¿Cómo están people? Bienvenidos a una edición a tu canal La Nueva Revolución del Salvador. En fin, la hipocresía. Oiga, de verdad que los areneros han criticado, el FMLN ha criticado al gobierno, el manejo de la pandemia, etcétera, etcétera. ¿Y sabe qué? Los cabrones son los number one en estar pidiendo cita. Mire, antes, antes de que usted vea lo que yo le voy a mostrar, vamos a hacer una breve, breve retroinspección de quién es Paolo Luwers. Veamos, aquí lo tenemos, mire, dice lo siguiente, Paolo Luwers critica al gobierno por entrega de casas. Paolo Luwers critica al gobierno porque entrega alimentos. Paolo Luwers critica a Nayib porque está velando por la ciudadanía. Paolo Luwers ha criticado por todo, incluso en muchas ocasiones él pidió darle golpe de estado al presidente Nayib. Pero, ¿qué creen? Cuando el presidente anunció el día de ayer que iban a haber vacunas para los que tengan mayores de 60 años, ¿qué cree usted? Pues sí, aquí lo tiene, mire, mire, yo no me creo estas cosas. Funciona, dice, conseguí mi cita en minutos. Me vacunarán el 13 de abril, ¿verdad? Porque de todas maneras ya se va a ir vacunado para Alemania porque a Paolo Luwers tiene que quitarle la ciudadanía y tiene que irse ya del país. Así que, uno de los principales críticos del gobierno que ha dicho que quiere que le den golpe de estado al presidente pidió que ARENA y el FMLN derrocaran a Nayib. Ha pedido incluso, incluso, hasta delincuentes que se quiebren al presidente Bukele. Ha dicho que es la peor administración. ¿Adivinen qué? ¿Por qué? Apenas el presidente, fíjese, hace ocho horas el presidente puso, ya pueden sacar cita de vacunación contra el COVID para todos los mayores de 80 años y personas con enfermedades degenerativas crónicas. Solo entren sus datos a esta página, ya entramos, pero al menos a esta hora se ha caído la página. Pero, la cuestión es que el presidente, cuando tuitea eso, el primero en marcar su número y en contactarse, ¿quién cree que es? Paolo Luwers, el principal asesor del partido ARENA. Y luego vienen las críticas y dicen, la hipocresía es su máxima expresión. Después de criticar tanto a este gobierno, hoy busca servirse de los beneficios de esta dictadura. Y siguen todos, dice, no preguntas por la eutanasia, sería mejor, no preguntarte por la eutanasia y morirse solo. Se verán cosas, alegre que puede ir a vacunarse, la momia ahora se beneficia del gobierno. Maldita hipocresía. Pues claro, dice, que funciona, no necesitamos confirmarlo. El 98% sabemos que tenemos un presidente eficaz. Y ahí sale, miren, órale anciano decrépito, muéstrale a los demás ancianos mayores de ARENA y el FMLN, que tanto criticaron la vacuna, que se la apliquen también. Aunque ellos ya son irrelevantes para El Salvador, pero que se la aplique. Y ahí los tiene usted, miren. Es que, es que de verdad, esto sí es una hipocresía. Lo curioso de todo esto es que de los principales críticos del presidente Bukele, es que son los que han corrido a vacunarse. Ahí tenían ustedes al Fortín Magaña, uno de los principales atacantes al gobierno y de los primeros en irse a vacunar. Otro que ya estaba alistándose para vacunarse, ¿quién cree usted que era? Pues sí, Chaufik Handel, Chaufik Handel, chamacos. Ya estaba alistándose para ir él a vacunarse. Así que, así está la situación en nuestro hermoso país. Y no que era una dictadura. Y no que se estaba haciendo mal manejo de la pandemia. Que raro, estos vatos de verdad que están mal de la cabeza. Están muy, muy mal de la cabeza. Se da cuenta que ellos solo criticaban por criticar. Si su crítica hubiera sido coherente, ¿saben qué? Si mi crítica hubiera sido coherente, digo, el gobierno hace un mal manejo y empezara a criticarlo, pero tampoco hubiera ido a hacer uso del servicio de las vacunas. Mejor me hubiera quedado. Pero esta es la hipocresía. Criticaron a Bukele. Criticaron el plan de la pandemia. Criticaron los cercos sanitarios. Criticaron cómo se conseguían las vacunas. Llegan las vacunas, los primeros en vacunarse. Qué bueno que estos ya son irrelevantes. Son el pacto de residuos. Familia, muchas gracias por todo. Este es tu canal. La nueva revolución de El Salvador. Cuídese mucho y recuerde que usted puede contactarme en mis redes sociales. La nueva revolución de El Salvador. Hasta pronto.